Y bueno gente el evento de graffiti del sexto aniversario actualmente está temporalmente bugueado Como están viendo por aquí pues ya alcancé el nivel 20 solamente jugando en lo que es Battle Royale Eliminan y también hacen bullas pues super rápido va a subir de nivel Y como están viendo las recompensas pues si gente dice obtenido pero como están viendo no me dieron los stickers Tampoco me dieron la recompensa lo que fue el banner y también lo que es el icono del sexto aniversario Y pues Garena ya le estaría solucionando gente en unas horas a todo el mundo está que le pasa lo mismo vale Pues te vas coleccionas lo que serían los puntos de colores jugando y pues no te da ningún tipo de recompensa Dice solamente ya obtenido pero no aparece en tu inventario así que si gentita pues solamente sería cuestión de unas horas Para que Garena lo solucione creo que sería el bugueo de este evento por unas recompensas como están viendo por ahí Una tercera recompensa que aparece también bugueada yo creo que por esas recompensas es que todo el evento aparece temporalmente bugueado Llega unas horitas gentita o para el día de mañana Garena lo estaría solucionando Y las recompensas muy posiblemente se pueda obtener a partir de mañana O si no Garena no se estaría enviando directamente al correo de juego así que solamente es cuestión de esperar un poquito de tiempo Solamente vayan por ahí jugando en lo que es Battle Royale o también duelo de escuadras para subir de nivel todo el evento Otra novedad con premios gratis ya comenzó todo el evento de sexto aniversario Y por aquí está lo que sería su calendario tenemos personajes gratis Maro, Kenta, tenemos cubo mágico, tenemos emote Pero no sería el único emote que va Garena regalando está que regala también nuevo emote con el evento subir de nivel lo que sería el cubo de colores Tenemos paracaídas, skin de motocicleta, el paquete de lujo del personaje Alok También tenemos lanzamiento del cubo de color solamente cuando juegas partidas si te derrotan o te eliminas ya podemos entrar a lo que sería el cubo de colores Que está en lo que sería el cielo o de bermuda Lo que tenemos que hacer aquí solamente sería recorrer para pintar como están viendo ganar lo que serían los colores Y así poder regresar nuevamente al campo o de batalla Y por aquí vas a encontrar pues también rivales que te pueden nuevamente derrotar Pero nuevamente vuelves por ahí a lo que sería pintar el cubo de colores, reventar los cubos Y también puedes andar en tirolesa para pintar mucho más rápido Y así poder alcanzar lo que sería la misión de revivir y volver al campo de batalla Otra novedad que llegó el día de hoy gente tenemos lo que sería ya podemos ver lo que sería el cubo mágico Que sería por sobrevivir minutos hasta 66 minutos pero todavía a partir del 22 de julio Así es gente, 22 y 24 de julio tenemos dos días, 22, 23, 24 lo que serían tres días Para sobrevivir hasta 66 minutos y obtener cubo mágico completamente gratis Otra novedad con el sexto aniversario ya llegó su apartado Por iniciar sesión este 15 de julio está que regala el primer emote Que la verdad está bastante bacherito, celebración del sexto aniversario Este nuevo emote todavía se va a poder obtener este 15 de julio Así que todavía tenemos 15 y 17 de julio Otra novedad va llegando lo que sería el evento de ruleta mágica de la MP40 Y también va llegando próximamente lo que sería el evento de ruleta de token Con los paquetes nuevos de trap Así es gente, trap 2.0 nuevos paquetes que van llegando en lo que es evento de ruleta de token Obviamente donde se gasta diamantes Otra novedad con premios gratis del evento sexto aniversario Por iniciar sesión todos los días pues hasta el día 6 La verdad que las recompensas no son las mejores Pero bueno crack, al día 7 Garena va a estar regalando la AN94 Estallido de felicidad que tiene como atributos 1 de rango más 1 de cargador Solamente por iniciar sesión durante 7 días Otra novedad tenemos el evento de graffiti Así es gente, el evento de graffiti que tenemos que obtener lo que es el poder de color Como se obtiene el poder de color Obviamente se obtiene solamente jugando partidas Ya sea en battle royal o también en duelo de escuadras Y así vamos a poder obtener lo que son el poder del color Y así subir de nivel Pasamos de nivel 1 al nivel 2 Primero tenemos que alcanzar el nivel 10 para obtener las primeras recompensas Una vez que obtiene las primeras recompensas Ya podemos mover lo que serían los stickers al lienzo Y por ahí decorar lo que sería el lienzo Con diferentes stickers que nos van a estar dando Obviamente nos dan en lo que sería subir de nivel Con el poder de color solamente jugando partidas en duelo de escuadra O también en battle royal como se están viendo por ahí Diferentes niveles, diferentes recompensas Y también diferentes stickers Por aquí lo que sería Están que regalan la skin de motocicleta del sexto aniversario En el nivel 74 están que regalan toques renacientes Nivel lo que sería ya el nivel 100 Garen está que regala el traje de Alok renacido Así es gente, el paquete Alok renacido Solamente el paquete Ya que Alok todavía vamos a tener que completar las misiones Para obtener su habilidad renacida Al nivel 100 nos dan el paquete de lujo Y lo que sería el nivel 110 Garen está que regala una caja sorpresa Y esa caja sorpresa contiene nuevo emote Que se llama Osi Así es gente Básicamente por este sexto aniversario Garen está que regala dos emotes Uno en esta caja Al alcanzar el nivel 110 Y el otro emote por iniciar sesión Este 15 de julio Celebración del sexto aniversario Completamente gratis Otra novedad tenemos lo que sería Por la sección de personajes Nos vamos por la sección de personajes Seleccionamos el personaje Alok Y por aquí ya se encuentran Disponible las misiones Para obtener su habilidad renacida Ya que su paquete de lujo Se va a poder obtener En el evento de graffiti Así de gente Le damos al icono de renacer Y por aquí estarían las misiones Super fácil Formar equipos con amigos Jugar unas partidas con compañeros En todos los modos Excepto salas Detona granadas Tenemos lo que sería Los modos recorrer distancia De un kilómetro Y por ahí vamos a poder obtener Los tokens renacientes Ir desbloqueando Todo el lienzo de Alok Y así poder lo que sería Obtener su habilidad renacida Pues la verdad que está Super fácil Completar las misiones También podemos actualizar Las misiones Solamente usando oro Así de gente Solamente usando oro Garena por completar las misiones Está que regala también Lo que sería oro Y los tokens renacientes Y así vas a poder desbloquear Y obtener lo que es La habilidad renacida Del personaje Alok La verdad que está Super fácil Renacer al personaje Alok Completar las misiones diarias Y obtener su habilidad renacida Ya que su paquete de lujo Se va a poder obtener En el evento De graffiti Del sexto aniversario Solamente alcanzar Lo que sería El nivel 100 Así de gente Nivel 100 Para obtener A lo que es El traje exclusivo Del personaje Alok Así que así de gente No te olvides Suscribirte Activar la campanita Comentar tu ID En la caja de comentarios Ya que de este video Estaremos sacando El nuevo ganador Este próximo fin de semana Lo que sería Este próximo domingo De una recarga De 500 diamantes Completamente Gratis Un saludo Para estas personitas Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!